Pescadores de Ceiba Playa Campeche realizaron una protesta a bordo de decenas de embarcaciones en contra de una empresa cementera a la cual acusan de ocasionar severas alteraciones al medio ambiente. Personal que trabaja en el Hospital General San Carlos que no tienen plaza laboral se manifestaron debido a que se están otorgando plazas con base a criterios turbos que decide el delegado Rubén No May. El tema de recorte del personal en el Ayuntamiento de Mérida incomodó al alcalde Mauricio Vila Dossal y es que al preguntarle sobre dicho asunto al principio evitó responder. Esto y más hoy en Notivision. Hola que tal muy buenas noches una servidora Ivette Carrera les da la bienvenida a una emisión más de Notivision donde les llevaremos la información más sobresaliente en Cotecidas hasta el momento. Antes de irnos de lleno con toda la información que tenemos para ustedes también queremos brindarles nuestras herramientas con las cuales usted podrá también informarse de todo lo que acontece en la península. Una de ellas es nuestro periódico virtual el cual es www.noticiascanal10.com y la otra es buscándonos en nuestras redes sociales buscándonos como Noticias Canal 10 donde usted podrá tener toda la información y también interactuar con nosotros y ahora sí vámonos con información de nuestro estado vecino de Campeche. Bueno les comentamos que en Ceiba Playa pescadores se unieron para demostrar su inconformidad en contra de una empresa cementera la cual aseguran contamina el mar afectando severamente su actividad y el medio ambiente. Pescadores de Ceiba Playa realizaron una protesta a bordo de una decena de embarcaciones en contra de la empresa Monserrat a la que acusan de explotar material petro en la zona denominada Punta Morro y ocasionar severas alteraciones al medio ambiente. Los ribereños en representación de 300 hombres de mar afectados se fundieron con sus lanchas frente al muelle de esa empresa y sacaron pancartas para exigir la aplicación de la ley. La empresa Monserrat explota material petro en una superficie de 340 hectáreas desde hace 15 años y se ha convertido a ese lugar en una zona prohibida donde restringieron el ingreso a todo tipo de personas y autoridad e incluso a la administración portual integral. A duras penas permite el ingreso del encargado del funcionamiento del legendario faro El Morro, una estructura histórica innecesaria para la navegación marítima. Los inconformes aseguran que esa zona era rica para la pesca a sólo 100 metros de distancia pero a raíz de la operación de la cementera ahora tienen que adentrarse a la mar más de tres kilómetros pues las especies marinas se han ido alejando debido a los sedimentos que se generan por el polvo que se produce en la fabricación del cemento. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision. Y continuando con información de Campeche les comentamos que se dio a conocer que la estructura del gobierno será modificada y en la cual se crearán nuevas secretarías. Vamos a ver los detalles que nos brindó nuestro corresponsal Martín Acosta Pacheco. Aunque el gobierno federal anunció recortes presupuestales para el 2016, el Congreso de Campeche aprobó la creación de cuatro nuevas secretarías y una coordinación así que el próximo 16 de septiembre la nueva administración estatal debutará con una estructura de gobierno modificada. A escasos días de concluir su periodo de gestión, la actual legislatura aprobó por mayoría en sesión extraordinaria la iniciativa turnada con la oposición de sólo dos legisladores, Manuel Zavala Salazar y Jorge Norhausen Carrizales de Morena y El Pan respectivamente. Así, se aprobó la creación de las secretarías de planeación de desarrollo energético sustentable, del trabajo y previsión social y de protección civil, así como la coordinación de la oficina del gobernador. La bancada panista, segunda fuerza en el Congreso, votó en lo particular en contra de la iniciativa con el argumento de que es incongruente robustecer el aparato gubernamental cuando se están anunciando recortes presupuestales, aunque al final en lo general le dieron su aval. Para incorporar esas nuevas dependencias se modificaron la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado. Con dichas adecuaciones al marco jurídico, se argumentó, se busca mejorar su funcionamiento y optimizar recursos, así como actualizar, ampliar y reorientar las disposiciones que regulan el funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública Estatal con la finalidad de determinar y fortalecer sus atribuciones, así como el ámbito de su competencia. Asimismo, serán reestructuradas las secretarías de Gobierno, de Finanzas, de Desarrollo Industrial y Comercial y de Administración e Innovación Gubernamental. Además, se integran como nuevas unidades administrativas encargadas de auxiliar directamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado en lo relacionado al apoyo técnico, asesoría y coordinación para el despacho de los asuntos de su competencia, las unidades de comunicación social y de programas y proyectos de inversión pública. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision. Continuando con información de Campeche, asignaron 14 diputaciones plurinominales, esto por parte del Consejo General del Instituto Electoral de este Estado. Vamos a ver cómo quedó la distribución entre los diferentes partidos políticos. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado asignó las 14 diputaciones plurinominales con las que el PRI sumó 5 diputados más para tener la mayoría en el Congreso del Estado en lo que será la 62ª legislatura. De acuerdo con las fórmulas de asignación, la repartición de diputaciones plurinominales quedó de la siguiente manera. PAN 4, PRI 5, Morena 2, PAN 2 y PRD 1. Sin embargo, de las cuatro entregadas a Acción Nacional, dos las ocuparán Silverio Baudelio Cruz Quevedo y María Asunción Caballero May, que ya fueron legisladores. Por el PRI, sus plurinominales son nuevos, pero en los de la mayoría relativa regresan al Congreso Laura Vaqueiro y Marta Alvores. Ambas no son originarias de la entidad, sino del DF y Chiapas, y fueron severamente cuestionadas por su prácticamente nula participación en los asuntos legislativos en la 60ª legislatura. Por el PRD, la única plurinominal se le asignó a María del Carmen Pérez López, esposa del líder moral de ese partido, Abraham Bagdad y Estrella. Así, la próxima legislatura tendrá 30 nuevos diputados y 5 que han ocupado el cargo. Al llevarse a cabo las sesiones de los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, un total de 80 cargos por el principio de representación proporcional o plurinominal, se asignaron de los que 14 corresponden a diputados, 46 a regidores y síndicos de ayuntamientos, en tanto que 20 a regidores de juntas municipales, quienes recibieron sus respectivas constancias. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision. Ya se encuentra todo listo para celebrar el grito en Campeche. Vamos a ver todos los detalles del operativo de seguridad. Unos 500 agentes de las diversas corporaciones estatales, además del personal de atención y prevención de emergencias, se encargarán de garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo durante las celebraciones de las fiestas patrias y del desfile del 16 de septiembre, según revelaron las autoridades. En conferencia de prensa encabezada por el secretario de Gobierno, Jorge Argaez Uribe, así como de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, Jackson Villazzi Rosado y Arturo José Ambrosio Herrera, respectivamente, dieron a conocer la Corporación de Seguridad que se implementará en esos dos días. También participó el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Fernando Bolívar Galera, y el titular de la delegación de la PGR en la entidad, Antonio Poma Dorado, y el director general del Centro Estatal de Emergencias, Hugo Villa Obregón, entre otros. Dentro de estas celebraciones incluye la ceremonia de toma de protesta de Alejandro Morera Hernández como nuevo gobernador de Campeche. La ceremonia del grito, la cual comenzará en punto de las 21.45 horas y culminará a las 22.40 horas, se celebrará en el ala norte del Palacio de Gobierno. El show de pirotecnia y el video mapping se llevarán a cabo en la Plaza Mochkowo y, posteriormente, se dará paso al baile popular en ese mismo sitio. Para resguardar la seguridad y agilizar tanto el ingreso como la salida de los asistentes, se habilitarán cinco puertas de emergencia, prácticamente en cada esquina del estacionamiento de la Plaza Mochkowo, donde estará el personal de Protección Civil, Senecam y bomberos. Se recomienda a los asistentes llegar temprano y respetar las zonas dispuestas para la pirotecnia, así como no llevar palos u otros objetos y menos navajas, pues serán sometidos a revisión. Asimismo, se exhorta a no descuidar a los menores de edad para evitar extravíos. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Todavía tenemos muchísimo más información para todos ustedes, así que les invitamos a que continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Recordarles que tenemos una aplicación completamente gratuita para teléfonos inteligentes, la cual usted podrá descargar y podrá ver completamente en vivo toda nuestra programación. Y ahora sí, continuando con información, les comentamos que en el Ayuntamiento de Mérida se está a la expectativa por el rumor del despido del personal. El primer edil, Mauricio Vila-Dosal, habló sobre el tema. El tema del recorte del personal en el Ayuntamiento de Mérida incomodó al alcalde Mauricio Vila-Dosal y es que al preguntarle sobre dicho asunto, al principio evitó responder. El tema del recorte del personal, ¿cómo está? Bien, si quieren ahorita pasamos a esos temas, yo nada más hoy venirles a platicar de lo que estamos haciendo acá. El alcalde no tuvo más remedio que contestar cuando se le insistió sobre el tema. Estamos hablando de alrededor de entre 100 y 120 trabajadores de confianza, subdirectores y jefes de departamento, que es un número que no pinta si lo comparamos con los 7 mil trabajadores que tiene el Ayuntamiento de Mérida. Por supuesto que es triste tener que pedirle a una persona que se retire de su trabajo, pero bueno, yo hoy aquí no estoy para ver por cuestiones personales, yo hoy mi responsabilidad es que el Ayuntamiento de Mérida funcione y funcione bien. Al edil panista que apenas tiene 11 días en el cargo, también se le cuestionó sobre el sueldo de 75 mil pesos que percibirán los nuevos coordinadores de la comuna. Dijo que dichos salarios no contradicen sus medidas de austeridad. Y en todas las áreas del Ayuntamiento hubo una disminución del 20% en subdirecciones y en jefaturas de departamento. Esto es lo que nos da la reorganización administrativa, donde vamos a estar ahorrando 27 millones de pesos, a pesar de que existan tres coordinadores generales que van a tener una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque van a tener a su cargo entre cinco y seis direcciones que tengan sueldos buenos. Yo, como te digo, esto no hay que verlo en temas particulares. Yo pediría que esto no se politice, que no se vean los vasos medio llenos o medio vacíos. Esta es una reorganización administrativa que le va a ahorrar a los ciudadanos 27 millones de pesos, incluyendo el tema de los coordinadores. Así que esto sigue siendo algo bueno. Al fin y al cabo, lo que estamos intentando hacer y lo vamos a lograr es que haya mayor coordinación en el Ayuntamiento de Mérida, que haya mayor supervisión y que los ciudadanos tengan mejores servicios. En ese sentido, si hacen falta tres coordinadores generales, pues vale la pena hacerlo porque se va reflejado en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. En el caso del Parque de Deportes Extremos, que se mantiene cerrado, el Edil dijo que se está determinando el mecanismo de su operación y en tres días estaría funcionando. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Y aprovechando la presencia del alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, en la colonia El Porvenir, vecinos manifestaron su inconformidad por el ruido que causa un restaurante-bar en las madrugadas. Vecinos de la colonia El Porvenir se quejaron durante un evento del alcalde Mauricio Vila del fuerte ruido que genera durante las madrugadas el restaurante Bar Las Jaivas. Con pancartas en mano, los inconformes señalaron que dicho negocio opera de 11 de la mañana a 4 de la mañana. Inclusive, señalan que en varias ocasiones rebasan ese horario. Ellos no tienen estacionamiento, no tienen áreas verdes, no tienen muros altos, no tienen espacio. Ellos mueven un monto de 30, 50 vehículos donde los ponen, invaden las aceras, nuestras puertas de nuestras casas. Cuando salen la gente tomada, ha habido problemas allí con nuestros vecinos. ¿Qué problemas son? Problemas con los que salen ya tomados. ¿Pleitos? Pleitos, incluso ha venido la patrulla. Y lo peor, lo peor de lo peor es que trabajan de jueves a lunes, trabajan de 11 de la mañana a 4 y 5 de la mañana. Entonces, son dos días de clase de los niños que no nos dejan dormir. Careoque, las voces dispareja, feo se oye, insulto. Entonces, eso estamos viviendo en esta zona. El restaurante, yo no sé si tenga permiso, con quién, quién le está permitiendo que trabaje de esa manera. No tiene las áreas adecuadas. Indicaron que lo que esperan es que se recorte el horario del funcionamiento de dicho negocio, pues clientes que salen alcoholizados del lugar han propiciado diversos problemas con los vecinos del rumbo. Que cumpla con la autoridad, con los requisitos y nosotros estamos de acuerdo. Pero esta zona no es zona para centros nocturnos, para trabajar hasta las 4 y 5 de la mañana. ¿Para frente van a ser otros botaneros? Hay otra construcción ahí, enfrentito que se está haciendo, se oye decir que van a abrir otros restaurantes. Que ahí, no sé, se imagina si tenemos problemas con uno, se imagina con dos restaurantes sin estacionamiento, el otro tiene un área ahí para meter 4 carros, pero son restaurantes que mueven 50 carros, 60 carros. ¿Dónde los van a poner? Nos van a seguir invadiendo las calles. ¿Ya han hablado con alguna autoridad? Hasta ahorita no hemos hablado con nadie, solo con las policías, las patrullas hemos hablado, pero nos dicen ellos que el que da los permisos es el ayuntamiento, por eso nosotros aprovechamos este momento para de alguna manera que nuestra voz se oiga. Los manifestantes fueron atendidos por el alcalde Mauricio Vila, quien se comprometió a revisar en qué condiciones opera dicho restauranbar y darle una solución al problema. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Y a 11 días de haber asumido el cargo, Mauricio Vila Dosal dio el banderazo para la construcción que conecta a la avenida Jacinto Canet con el porvenir. El ayuntamiento de Mérida dio el banderazo de inicio de la construcción de la calle 128A entre avenida Jacinto Canet y calle 57 de la colonia El Porvenir. El inicio de los trabajos fue encabezado por el alcalde Mauricio Vila Dosal y en la obra la comuna invertirá más de 132 mil pesos. El director de Obras Públicas Virgilio Crespo Méndez explicó los trabajos que se aplicarán en 156.60 metros lineales. Atendiendo un poco el tema de movilidad urbana, le daremos privilegio al peatón, a los ciclistas, a todos los que tengan que pasar por esta importante vía que servirá de apoyo al tránsito que se desarrolla en esta zona de la ciudad. Esta calle estará formada su estructura de pavimento por tres capas. La capa de terracerías que consiste en trabajar la superficie natural para compensar y cortar el material para aclarar un perfil adecuado y puedan fluir las aguas a los sistemas de drenaje que vamos a diseñar. Esta capa estará formada por 12 centímetros de material adecuado con un BRS de 80% mínimo. Este BRS que identifica la calidad del material y la resistencia del mismo. Mencionó que para complementar esta vía se construirán banquetas, sistemas pluviales, guarniciones y rampas para personas con discapacidad. El funcionario indicó que en lo que resta del año se construirán 2.8 kilómetros de calles que representan aproximadamente 25.000 metros cuadrados de pavimento en diversos puntos de la ciudad y sus comisarías. En dichos trabajos se invertirán aproximadamente 5 millones de pesos. Con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision Y mientras tanto en los bajos del Ayuntamiento Municipal de Mérida se llevó a cabo una protesta por parte de vecinos del fraccionamiento de Tanlum por la construcción de una funeraria en esa zona. Vecinos del fraccionamiento Tanlum acudieron a manifestarse a las puertas del Ayuntamiento de Mérida pues están en contra de que se abra una funeraria en esa zona. Afirman que no tienen los permisos de construcción y del uso del suelo además de los posibles riesgos a la salud que representa para los vecinos del lugar. Eduardo Tamayo Ortiz, uno de los vecinos afectados, señaló que es lamentable que se pretenda construir una funeraria en una zona habitacional compacta. No hay un terreno por decir, como tiene una sala de fiestas que tenga un terreno donde laborar, no lo tiene. Dijo que los dueños de dicha funeraria pretenden comprar un terreno ubicado cerca de una escuela secundaria para embalsamar los cuerpos. Sobre la misma calle a espalda de la funeraria tienen puesto un estacionamiento que le va a servir a la carroza que entre, pero supuestamente de ahí van a sacar los cadáveres y los llevan a la funeraria. Entonces, ese cadáver lo tienes que lavar, lo tienes que embalsamar, para embalsamar hay que extraer vísceras donde las van a poner si los patios colindan con la escuela Emiliano Zapata. Destacó Capersar de que han planteado su inconformidad a los dueños de la funeraria y que estos no cuentan con los permisos. El establecimiento abrirá sus puertas este viernes por la noche. En el momento de la protesta el miércoles ellos salieron dieron sus motivos entonces el señor salió y dijo es que vamos a buscar la manera de concertar con ustedes entonces yo le dije ¿qué es lo que vas a concertar? Si de la rampa que es del estacionamiento original que había se comieron un metro si la calle de por sí es estrecha y es entrar y salida que viene de circuito y entre ellos el camión de reforma entonces ahí hay gente irresponsable que se estaciona al otro lado y él se come un metro dime ¿eso es concertar? Con imágenes de Víctor Bicaf y Regina Vazelis Notivision. Vamos a hacer una pausa comercial al regresar les tendremos todos los detalles sobre la Expo Comercio 2015. Ya estamos de regreso y bueno para todas las personas que les gusta tener la información de primera mano de lo que acontece en la península les invitamos a visitar nuestro periódico virtual www.noticiascanal10.com y bueno como les habíamos comentado el día de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa en donde la Cámara de Comercio de Mérida informó todos los pormenores de la edición número 17 de la Expo Comercio la cual contará con más de 400 expositores. Del 17 al 18 de octubre se llevará a cabo la 17ª edición de la Expo Feria Comercio donde se espera una afluencia de más de 300 mil personas según informó el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida José Manuel López Campos Y estamos seguros que tendrá el mismo mayor éxito que las anteriores ediciones que de este evento comercial Este es el evento comercial más esperado de negocios que se realiza en Mérida Comentó que este año contarán con 457 locales en los que expondrán más de 400 empresas En los que expondrán más de 400 empresas a los que se sumarán 40 emprendedores asociaciones civiles y fundaciones con fines altruistas e instituciones de dependencias federales estetales y municipales para llegar a alrededor de 500 oferentes de diversos productos bienes o servicios El líder empresarial dijo que este año harán una redistribución de los stands a efecto de ampliar el número de participantes De manera que con este nuevo diseño de los stands podrán tener un 10% adicional del número de participantes y con mejores condiciones en cuanto a la visibilidad de los espacios permitiéndole a quienes exponen tener mejores condiciones para promover sus productos Resaltó que también contarán con 40 emprendedores y la presencia de las cámaras empresariales de Cozumel Playa del Carmen Chetumal Villahermosa Campeche Chiapas y Belice Durante la rueda de prensa López Campos presentó Iván Rodríguez Gásque quien será el nuevo presidente de la expoferia Con imágenes de Víctor Vicap Virginia Vazelis Notivision Y bueno ya se acercan los festejos de las fiestas patrias por lo cual el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán Álvaro Mimén Zaguiar manifestó cuáles son las expectativas de este sector Restaurantes esperan buenos resultados durante las fiestas patrias incrementándose hasta en un 2% sus ventas informó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán Álvaro Mimén Zaguiar Tenemos unas buenas expectativas de venta es martes en la noche y miércoles al mediodía es muy difícil que yo te el dato del monto pero si el incremento yo no creo que pase de entre el 1 y el 2% por el estancamiento que hay en la economía Destacó que las fiestas patrias representan un respiro para este sector ya que septiembre es un mes bajo en ventas Pero si es importante decirles que el mes de septiembre las fiestas patrias es lo que le da el respiro a los restauranteros porque el mes de septiembre tradicionalmente es un mes muy bajo para nuestro sector entonces genera un respiro importante en cuanto a derrama económica con imágenes y bueno ya se están afinando los últimos detalles para la celebración de las fiestas patrias el cual el general Sergio García Aragón comandante de la décima región militar manifestó que ya están listos para participar en el desfile del 16 de septiembre marcialidad disciplina sincronía y precisión será lo que los asistentes al desfile del próximo 16 de septiembre podrán apreciar del contingente de la décima región militar como parte de su preparación integrantes del contingente del ejército mexicano realizaron un ensayo de lo que será su participación con motivo de los festejos de la independencia del país el general Sergio García Aragón comandante de la décima región militar indicó que la novedad de este año sobre su participación serán vehículos imaginarios pesadas utilizadas como parte del plan DN3 que creo que no había ocurrido en otras ocasiones pues estamos metiendo nuestro equipo nuestro material que tenemos para la aplicación del plan DN3 ustedes pudieron observar ahí la cocina bueno las plantas de tratamiento de agua y los equipos en que se organiza el personal para poder apoyar a la población civil en caso de que hubiera alguna necesidad que lo ameritara como parte de esta muestra de la capacidad del ejército para defender la seguridad y la soberanía nacional también se destacará la importancia de la participación de las mujeres en el ejército mexicano con la participación de dos contingentes femeninos en total la décima región militar participará con un contingente de 800 personas iniciando con un contingente de guiones que aportarán las banderas de los grupos destacamentados en Mérida la banda de guerra seguida por dos secciones de la base área militar número 8 así como personal de infantería enfermeras del hospital militar personal del séptimo batallón de ingenieros de combate así como 12 vehículos y cuatro maquinarias es una muestra de lo que podemos desplegar porque tenemos otros equipos como cocinas rodantes pero que es muy difícil hacerla circular en las calles de aquí de Mérida entonces por eso es que no pudieron participar tenemos otros vehículos que participaría pero si es una muestra de lo que tenemos para apoyar a la población la banda musical del ejército amenizará todo el desfile con marchas y canciones mexicanas con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández Notivision Cambiando de tema les comentamos que Wilber Novello Ceballos delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano manifestó cuáles son las acciones que harán para conseguir más recursos extraordinarios para beneficiar al Estado El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Wilber Novello Ceballos informó que la dependencia gestionará recursos que no fueron utilizados por otros estados a fin de continuar con la construcción de obras en el interior del Estado Estos recursos para viviendas para intentar tener este programa de mejoramiento para tener el programa de ampliación inclusive de construcción de viviendas unidades básicas de vivienda que son casas completas de más de 44 metros aproximadamente 44 metros cuadrados de construcción con dos recámaras con cocina con cocinas áreas múltiples y baño con servicio de biodigestor lo que viene siendo la fosa séptica estamos trabajando en eso sabemos que de septiembre existen diferencias por llamarles sobrantes en algunos estados esperamos que nosotros podamos utilizar estos sobrantes especialmente en el área de vivienda señaló que estos recursos serán destinados a los nuevos ayuntamientos principalmente los que conforman la cruzada nacional contra el hambre para que arranquen con obras de vivienda mientras eso llega estamos abocados totalmente a tratar de que en estos últimos meses tengamos más recursos para el Estado de Yucatán tenemos 106 alcaldes nuevos que están entrando a partir del 1 de septiembre hemos firmado compromisos cartas compromisos con diferentes alcaldes de ellos sobre todo los que están en la cruzada nacional contra el hambre para que podamos en el transcurso de este mes de septiembre conseguir algunos recursos extras precisamente para vivienda con imágenes de Adrián Castillo Merli Gómez Notivision vamos a tener que hacer una pausa comercial al regresar les tendremos información del interior del Estado ya estamos de regreso y recordarles que tenemos una aplicación para teléfonos inteligentes la cual es completamente gratuita puede descargarla buscándola como Canal 10 y usted podrá ver completamente en vivo nuestra programación continuando con la información les comentamos que integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Yucatán sección 67 que no tienen base laboral y trabajan por contrato en el Hospital General San Carlos de Tissimín manifestaron su inconformidad en este nosocomio porque las plazas no se le otorgan con base a la antigüedad sino a criterios turbios que decide el delegado Rubén No May Es injusto que personal con menos de un año de antigüedad reciba una plaza mientras que nosotros con más de cinco años continuemos en la lista de espera declararon trabajadores por contrato que se manifestaron en el Hospital General San Carlos de Tissimín ante las irregularidades que han detectado en este proceso los quejosos señalaron que para el Hospital General y para el Centro de Salud se destinaron 45 plazas sin embargo cerca de 35 empleados entre doctores enfermeros y personal de limpieza con más de cinco años de antigüedad no recibieron una plaza estamos aquí haciendo una manifestación por una inconformidad de regularización que no nos tocó nos tocó a nosotros que llevamos mucho tiempo trabajando aquí y que hemos estado trabajando para el hospital después de cinco años pues llega una lista donde no estamos contemplados y nadie nos está dando una aclaración formal de cómo fueron elegidas las plazas y hay médicos tanto enfermeros tanto personal de limpieza que están siendo agregados cuando apenas tienen seis meses o un año de trabajo hemos estado acá al pie del cañón que si te quedas a doblar que si te dejan con un montón de pacientes trabajando solito no tienes ninguna queja sacas tu trabajo haces tu trabajo y ver que a otras personas se les está privilegiando por eso entonces hay personas que aún siendo de contrato han estudiado su especialidad y no les tocó o sea es malo ver eso señalaron que tanto los directivos del hospital como el líder del sindicato nacional de los trabajadores de la salud sección 67 Rubén Nomay no han dado la cara para atender sus demandas hemos pensado incluso solicitar una audiencia con el señor gobernador en caso de que pues para externar igual nuestra nuestra inconformidad nuestras quejas que nos aclaren al menos el por qué no nos contemplaron cuando desde un principio se prometió que se iba a respetar la antigüedad el nuevo sindicato entró argumentando acciones con transparencia y demás para todos y nos está respetando en ningún momento nos enseñaron una lista para saber quiénes están pero ya los rumores están corriendo de que hay gente que le tocó la homologación y ni siquiera tiene el tiempo que debería o sea que nosotros tenemos para que nos toque comentaron que desde junio vencieron sus contratos y esperaban que en septiembre les asignen una plaza por los años que han trabajado en el hospital sin embargo esto no sucedió enfatizaron que al igual que ellos los trabajadores del hospital Orán y el nosocomio de Valladolid se encuentran en la misma situación y de no recibir respuesta a sus demandas el próximo 15 de septiembre realizarían una manifestación masiva del hospital Orán hasta el hospital Juárez con imágenes de Adrián Castillo Merly Gómez Notivision y los que de igual manera solicitaron mayor atención en su lugar de trabajo son los locatarios del mercado en Ticimín vamos a ver lo que manifestaron al respecto locatarios del mercado de Ticimín manifestaron que esta central de abasto requiere mayor vigilancia policíaca mantenimiento y limpieza así lo manifestaron en un sondeo realizado por Notivision nosotros necesitamos que se mejore más día por día porque pues hay veces cuando venga la lluvia pues nos moja acá y hay una tubería que está por acá se tira el agua en mi puesto entonces pues yo este pues punto de vista necesita que se quede mejor y pues algunos lados que tienen dado más y menos pues yo quiero que que hagan las cosas bien pareja pienso que seguridad la limpieza es muy importante para darle vista para darle vista al mercado porque pues ya se trata de tener a los que vienen a visitar que todo esté limpio ordenado le presta más atención al mercado las necesidades que uno necesita porque pues pues es este es que se sienta bien la clientela porque pues de allá dependemos nosotros comerciantes más a seguridad creo para más limpieza y digamos ya está limpio pero necesitamos más más vigilancia para las carnes que entran y salen más higiénica pero son cosas que necesitamos aquí en el mercado municipal hay que dar más vigilancia mantenimiento pues hay que darle manía de gato de vez en cuando también para que quede más bonito el mercado mantenimiento y vigilancia pero pues hasta ahorita todo bien los entrevistados solicitaron al alcalde jorge vales atender sus peticiones a fin de que el mercado esté en buenas condiciones para sus clientes y los visitantes con imágenes de adrian castillo marley gómez notivisión y vaya que tendrá mucho trabajo que hacer el alcalde de tisimín ya que solamente en la colonia cnc vecinos manifestaron ante cámaras y micrófonos de notivisión una gran lista de demandas que requerirán cubrir para poder contar con un lugar digno para vivir vecinos de la colonia cnc tisimín solicitaron al alcalde jorge vales traconis poner en marcha acciones de pavimentación en la zona limpieza en los terrenos baldíos construcción de banquetas e incrementar la vigilancia policiaca así lo manifestaron en un sondeo realizado por notivisión es eso es de la de las traseras las escarpas la la escarpa y la este el pavimento y agua agua no hay allá atrás no llega ya hicieron la zanja pero no ha llegado realmente por los terrenos que están muy baldíos que no se ocupa la gente pues hay varios por decir este como les explico por ejemplo aquí se cerran dos calles de acá así el fondo pues aquí pasan los muchachos las muchachas y las señoras en este tramo de acá lo que está muy lóbrido y hay varios terrenos que está muy de hecho por eso hay muchos ahí se guardan a veces a tomar la gente a veces los borrachitos las últimas calles de acá al fondo esa sí no tiene no tiene alumbrado público desde la misión pasada de que estaba la presidenta anterior dijo que se iba a poner el alumbrado público de este tramo de acá en la última calle público que todavía no se ha hecho nada y de hecho ahí tiene mucha basura igual también respecto a eso aquí requerimos pues la escarpa más que nada los terrenos que hay muchos terrenos baldíos que pues tienen como le diré tienen dueños pero pues no se preocupan en arreglarlo entonces igual necesitamos parques para los niños son varias cosas que hace falta acá en la colonia pavimentación sí igual la mejora de las calles igual hace igual la seguridad porque a veces igual acá ha habido muchos robos y de triciclo mi papá no tenía tiempo igual que le robaron los triciclos entonces también todo eso hace falta mucha vigilancia igual acá asimismo solicitaron la construcción de parques ya que la colonia no cuenta con estos espacios así como también carecen de señales viales topes y cruces peatonales espacios públicos especialmente para los niños aquí no hay nada de eso de algún parque o algo para que se deshagan los niños ningún parque ni señalamientos de altos ni topes y por las calles sí 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 es carpa sí porque aquí cuando vienen los camiones ahí está una vez se atropean a un niño aquí en la esquina sí lo primero que dijeron que por qué no tienen altos cambiando de tema les comentamos que en el marco de la segunda sesión de la comisión consultiva estatal de la seguridad y salud en el trabajo se informó que han disminuido en un 50% los accidentes laborales el secretario del trabajo y previsión social del estado enrique castillo ruz señaló que los accidentes laborales han disminuido un 50% en el último año en términos generales ha disminuido de manera importante si tomamos en cuenta el año pasado donde se habla de los registros del seguro social más de 4.000 accidentes en general se tuvieron aquí pues se habían tenido hasta hace poco poco más de 2.000 sabemos se ha bajado de una manera considerable durante la segunda sesión de la comisión consultiva estatal de seguridad y salud en el trabajo indicó que el mayor número de accidentes se generan en el sector de la construcción son los más riesgosos y los repartidores de comida por ejemplo ellos son los que tienen un mayor índice de accidentes y por la cual pues hemos estado pues insistentemente trabajando trabajando en esas áreas para ir bajando esos el número de accidentes el funcionario estatal dijo que tanto las empresas como los trabajadores han tomado más conciencia sobre la prevención de los accidentes laborales es por ello que se integran las comisiones mixtas de seguridad y salud no solamente se crea sino le damos seguimiento al buen funcionamiento pues tiene que levantar actas poner allá posibles anomalías o posibles motivos que se deben o afectaciones que pudiera haber en las áreas laborales donde se le propone a la empresa corregir que se es representado por dos partes tanto la parte patronal como de la parte de los trabajadores y se tienen que realizar inspecciones cotidianas para que de esa manera pudieran detectar algunas áreas donde hay posibles riesgos de trabajo riesgos de accidente y de esa manera se elaborará actas pasárselo y ver que se vayan cumpliendo con imágenes de Antonio Ordóñez Domitila Co Notivision tendremos que hacer una pequeña pausa comercial le invitamos a que usted continúe con nosotros gracias por continuar con nosotros pues vamos a seguir con más información les comentamos que este 16 de septiembre podremos disfrutar de la banda de música de la décima zona militar la cual se ha ganado el respeto de los lugares donde va a concursar ganando primeros lugares a nivel nacional conozcamos un poco más de ellos conformada por 37 integrantes y con apenas un año de creación la banda de música de la décima región militar ha obtenido el primer lugar en varios concursos nacionales debido a su talento musical César Reyes Jiménez director auxiliar de la banda explicó que la agrupación está conformada por músicos profesionales oaxaqueños y yucatecos y sus triunfos también dan buena imagen de la labor que se realiza en esa zona militar apenas llevamos un año de habernos formado y ya llevamos pues dos primeros lugares el primer lugar regional el concurso de bandas de la Secretaría de la Defensa Nacional que se llevó a cabo en la Boticaria Veracruz y el primer lugar nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México y pues de manos del secretario mi general secretario de la Defensa Nacional nos entregó el reconocimiento indicó que como integrantes de la banda su adiestramiento no es solo musical sino también militar tenemos que cubrir ciertos requisitos físicos sí exactamente maneja armas no, la banda de música no maneja arma pero al principio cuando nos dimos de alta tuvimos que aprender lo básico para ser un soldado bueno pues nos dan clases de legislación nos dan clases de sobrevivencia primeros auxilios tiro o sea lo fundamental para ser un soldado o sea los conocimientos básicos los tenemos el próximo 16 de septiembre los asistentes al desfile podrán escuchar y apreciar el trabajo de cada uno de los integrantes de esta agrupación pues por segunda ocasión tendrán una participación especial en el evento nuestra participación consistirá en tocar marchas himnos y repertorio para subir la moral y levantar darle realce a esta ceremonia importante para nosotros y al final vamos a tener una pequeña participación de repertorio mexicano popular para la festividad agregó que interpretarán temas como la marcha de zacatecas la marcha del colegio militar y del colegio del aire caballeros águila ecos de méxico y al final interpretarán canciones como cielito lindo méxico lindo el huapango y otras melodías populares con imágenes de francisco baeza lilian hernández notivision pues hay que ir a este desfile para poder disfrutar a esta gran banda y bueno pasando a información deportiva les comentamos que una auténtica ranger manía se vive en la ciudad ya que se ha visto por varios puntos de la ciudad promociones para el siguiente encuentro que se dará de fútbol en bikini vamos a ver esta información una auténtica ranger manía se vive en la ciudad donde se promociona el encuentro contra los red devils de metepec estado de méxico por el título de la women's football league de fútbol en bikini el próximo sábado 19 a las 20 horas en las instalaciones de la cancha ubicados en periférico norte entre la salida de temozón y tzotzil en varios cruceros de la ciudad se pueden observar anuncios espectaculares incluso hasta pantallas gigantes se transmiten videos del estelar duelo entre las mexiquenses monarcas de la conferencia centro de la wfl también en la ciudad circulan vehículos particulares con las imágenes de algunas de las jugadoras de rangers que conquistaron de manera invicta la corona de la conferencia sur asimismo al mismo tiempo jugadoras y el cuerpo de coach encabezados por luis adriano tim romero son requeridos por distintos medios de comunicación ya sea para dar entrevistas o informar de la preparación del equipo y también para participar en firmas de autógrafos en redes sociales varios usuarios de otros estados principalmente de la capital del país hacen preguntas sobre si será transmitido vía internet el encuentro final esta será la tercera ocasión en que ambos equipos se enfrenten luego de que lo hicieron en mayo pasado en sendos partidos amistosos la primera vez fue en suelo mexiquense con un emocionante partido en el que el conjunto yucateco vino de menos a más y rescató el empate a 24 puntos en los últimos segundos del juego para el siguiente compromiso en esta ciudad las rangers aprovecharon su condición local y triunfaron 43-34 y mientras llega la hora del esperado partido las jugadoras y el cuerpo técnico están metidas de lleno en su preparación con arcos entrenamientos tanto en el gimnasio como en la cancha con imágenes e información de William Sierra Contreras Notivision y mientras tanto el Alacrán Berchel se encuentra cerca de una oportunidad para disputarse como campeón del mundo esto se dio a conocer por medio de un comunicado que realizó Max Boxing cada vez está más cerca la oportunidad para que Miguel Alacrán Berchel dispute una corona del mundo de hecho uno de los dos organismos más importantes del boxeo mundial lo tienen clasificado entre los primeros puestos de sus listas en la división de super plumas de modo que en cualquier momento puede ser elegible para disputar sus títulos el peleador de Max Boxing originario de Cancún quien por muchos años radicó en esta ciudad puede aparecer clasificado como número 2 en la organización mundial de boxeo agrupación en la que posee el título super pluma de Norteamérica mediante su filial North American Boxing Organization el consejo mundial de boxeo es el otro organismo que tiene al Alacrán Berchel entre los mejores al estar como sexto super pluma del mundo indica Max Boxing en un comunicado actualmente el puertorriqueño Román Rocky Martínez posee la corona super pluma de la OMB y el japonés Takashi Miura la de la misma categoría del CMB el Alacrán Berchel se encuentra en Hermosillo Sonora donde entrena bajo la dirección de su manager Alfredo Caballero en espera de que le informen sobre su próxima pelea cuya fecha y rival está pendiente el cancunense es un peleador explosivo de fuerte pegada de ahí que 26 triunfos que tiene 27 combates 23 los ha conseguido por la vía del knockout la única derrota que tiene es ante el bolivarense Luis Eduardo Flores que lo venció por knockout en marzo de 2014 con imágenes de información de William Sierra Contreras Notivision Bueno pues esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento si usted requiere de mayor información le invitamos a que nos visite nuestro periódico virtual el cual es www.noticiascanaldies.com donde encontrará toda la información de lo que acontece en la península una servidora Ivette Carrera de antemano le agradece estar muy al pendiente de una emisión más de Notivision y los invita a que se queden con nosotros con la información más sobresaliente de lo que acontece en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mart deseándoles a ustedes que tengan un excelente fin de semana muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!